bienvenidos a cocinando con pinky el día de hoy vamos a hacer un platillo libanés riquísimo se llama beme con carne los ingredientes son un kilo de angú así es como se llama esta verdura angú dos kilos de jitomate una cebolla grande tres piezas de dientes de ajo y tres kilos de carne de la que gusten puede ser carnero puede ser pollo puede ser res yo aquí tengo retazo y bueno aquí tenemos ya la olla express ya está caliente vamos a ponerle aceite para poder sellar la carne y aquí vamos a ir poniendo de trocito en trocito las que estamos sellando la carne vamos a ponerle sal una poquita de sal porque falta por sazonar lo que es la salsa y vamos a ponerle pimienta árabe que recuerden que la tenemos ya en el canal de youtube ahí pueden sacar su receta de pimienta árabe es muy sencilla y es muy necesaria mientras que se está sellando la carne vamos a licuar lo que es el jitomate la cebolla y el ajo ya quedó nuestra carne sellada y vamos a agregar lo que es el caldillo que licuamos ya que pusimos nuestro puré miren si se dan cuenta el puré no debe de estar muy aguado está espesito pueden ocupar ocupar lo que es el puré este encaja pero pues yo la verdad prefiero que sea de manera natural ok y aquí vamos a sazonar con sal ya le pusimos pimienta a la carne ahora vamos a sazonar lo que es el caldillo ok se está cocinando la carne el angú ya se lavó ok ya se lavó con agüita con jabón pero es muy importante que tengan un lienzo un trapito húmedo porque hay que limpiarlo el angú tiene unas está aquí este como rasposito entonces es muy importante que le den una buena limpiada con un trapo húmedo ya que está limpio aquí tiene una cabecita no esto no se corta así si no se deshace entonces lo que vamos a hacer es darle un corte así alrededor como un sombrerito y queda así como un sombrerito así es como debe de quedar toda toda nuestro nuestro angú así debe de ser bien cortado bien limpio y con el lienzo súper bien pasado ok ahora en un sartén vamos a ponerle aceite y aquí lo bueno es que tenemos ya bien seco nuestro angú si no va a ser un brincadero de aceite y aquí lo vamos a ir poniendo a dorar se tiene que freír bueno se tiene que freír primero el angú y así es como tienen que ir quedando este nuestros el angú que parecen berenjenas pequeñas y de hecho su sabor es muy así una vez que ya más o menos quedó así doradito es como lo que ya quedó bien cocida la carne yo la pasé ya para otra ollita estaba muy grande la olla express y ahora aquí vamos a agregar lo que es el angú lo vamos a agregar aquí porque tiene que hervir un ratito y bueno aquí es en donde vamos a terminar de sazonar le falta un poquito de sal entonces bueno yo le voy a agregar mis tres puñitos pequeños de sal que hierva un ratito vamos a taparlo lo mezclamos tapamos y miren así es como queda nuestro riquísimo beme con carne aquí ya están cociditas no se deben de romper es por eso el corte que se le hace aquí ya está bien cocido y bueno ahorita vamos a servir a ver qué bueno así es como termina nuestro riquísimo beme con carne vean qué cosa tan rica créanme que es un platillo de reyes y vamos a probar a ver qué tal y la carnita está bien cocidita el beme también que es el angú y bueno obvio esto con un cachito de pan árabe ay qué rico vamos a ver qué tal le ponemos aquí y y vamos a probar qué rico está de veras no les puedo explicar así con palabras pero créanme que el sabor es tan especial tan diferente tan rico que lo van a disfrutar estoy segura es bueno si les gustó esta receta no se olviden de darle like de compartir y suscríbanse y recuerden que para cocinar hay que cocinar con mucho pero con mucho amor no te les gusta no te pasé no te pasé no te pasé tu